Mientras el mundo llora la muerte de Apolo 13, astronauta Ken Mattingly, una impactante revelación de sus últimos momentos, ha surgido. Antes de su muerte, Mattingly pronunció las palabras, los expongo ahora. Sus últimas palabras, rodeada de misterio, apuntan a una verdad oculta sobre la misión Apolo 13, una verdad que podría reescribir la historia. Mattingly, cuyo papel crucial, aunque ignorado, en la vuelta a casa de los astronautas se hizo lendario, ha dejado tras de sí una confesión que nadie vio venir. ¿Qué podría significar esta admisión muy lunda? ¿Y por qué decidió revelarlo ahora? El papel crucial de Ken Mattingly en el Apolo 13. Ken Mattingly es un nombre a menudo eclipsado por los héroes más publicitados de la misión Apolo 13, pero desempeñó un papel indispensable en uno de los rescates espaciales más dramáticos de la NASA. La trayectoria de Mattingly, hasta convertirse en una figura fundamental de la misión, se vio inesperadamente alterada pocos días antes del lanzamiento previsto. Como piloto del módulo de mando, Mattingly había entrenado extensamente con la tripulación Jim Lovell, Fred Hayes y Jack Swigert. Sin embargo, pocos días antes del despegue, Mattingly fue sustituido por Swigert tras contagiarse de sarampión alemán. Esta decisión sentaría inadvertidamente las bases de su decisiva contribución al éxito de la misión. Para Mattingly, la noticia de su sustitución fue un golpe devastador. Había dedicado incontables horas a prepararse para esta misión, y el repentino cambio le dejó con la sensación de haber sido marginado en el momento más crucial de su carrera. En una entrevista oral de la NASA, Mattingly recordó el momento en que se enteró de su sustitución. Me detuve a un lado de la carretera y me quedé allí sentado un rato. Si esto es una broma pesada, está muy bien hecho, pero no creo que sea una broma. Poco podía imaginar que su eliminación de la lista de vuelo le permitiría desempeñar un papel crucial para salvar la vida de sus compañeros. La misión Apollo 13 debía ser el tercer alunizaje de la NASA, pero sufrió un giro dramático al tercer día cuando una explosión a bordo inutilizó la nave. La explosión dejó sin energía y sin oxígeno al módulo de mando, dejando a los astronautas en una situación peligrosa a casi 200.000 millas de la Tierra. La misión pasó rápidamente de ser de exploración, a una de supervivencia, y el mundo vio con suspense cómo la NASA se apresuraba a idear un plan para traer a los astronautas a casas sanos y salvos. Mattingly, que había sido relegado a lo que describió como una quinta rueda en el centro de operaciones de la misión, se encontró de repente en el punto de mira. Su profundo conocimiento de los sistemas del módulo de mando, combinado con su capacidad de pensamiento crítico bajo presión, hizo de él un activo inestimable para el equipo que trabajaba en la resolución de la crisis. Mientras los ingenieros y controladores de vuelo de Houston se afanaban por encontrar una solución, Mattingly se convirtió en una figura clave en el esfuerzo por desarrollar un plan que permitiera el regreso seguro de los astronautas a la Tierra. Una de las contribuciones más significativas de Mattingly fue su trabajo en el simulador del módulo lunar. Tras la explosión, la tripulación se vio obligada a utilizar el módulo lunar como bote salvavidas para conservar la limitada energía restante en el módulo de mando. Mattingly, junto con otros ingenieros de la NASA, pasó incontables horas en el simulador. Probaron meticulosamente varias secuencias y procedimientos de encendido que permitirían a la tripulación volver al módulo de mando para la reentrada sin agotar la energía restante de la nave. El reto era inmenso. Los sistemas de la nave espacial se diseñaron para encenderse por etapas, prestando especial atención a la secuencia para evitar sobrecargar el sistema. Sin embargo, con niveles de potencia críticamente bajos, no había margen para el error. El enfoque metódico de Mattingly y su profundo conocimiento de los entresijos de la nave espacial fueron decisivos para diseñar la secuencia que, en última instancia, permitió a la tripulación encender el módulo de mando de forma segura. Esta secuencia, que requería encender solo los sistemas más esenciales en un orden preciso, se probó y se volvió a probar hasta que Mattingly estuvo seguro de que funcionaría. El trabajo de Mattingly no pasó desapercibido, aunque la atención mundial se centraba en los astronautas en el espacio. En la NASA sabían que la contribución de Mattingly era un factor clave para el éxito de la misión. Administrador de la NASA, Bill Nelson, en un comunicado tras la muerte de Mattingly, elogió sus esfuerzos, diciendo, se quedó atrás y tomó decisiones clave en tiempo real para traer de vuelta a casa a la nave espacial herida y a la tripulación del Apolo 13. En los años siguientes a Apolo 13, el legado de Mattingly se convirtió en un heroísmo silencioso. No había pisado la luna como otros astronautas, pero sus acciones habían contribuido directamente a salvar la vida de tres hombres y a evitar lo que podría haber sido la mayor tragedia de la NASA. La ausencia de Mattingly en la misión, visto inicialmente como un revés, en última instancia, le permitió convertirse en una figura fundamental en la saga de Apolo 13, cimentando para siempre su lugar en la historia de la exploración espacial. El incidente del Apolo 13, una mirada más profunda, el 11 de abril, 1970, el Apolo 13 despegó del Centro Espacial Kennedy con los astronautas Jim Lovell, Fred Hayes y Jack Swigert a bordo. La misión ya se había enfrentado a un cambio significativo cuando Ken Mattingly, el piloto original del módulo de mando, fue sustituido por Swigert pocos días antes del lanzamiento debido a la exposición de Mattingly al sarampión alemán. El lanzamiento en sí fue impecable, y la misión transcurrió sin contratiempos hasta el tercer día en el espacio. En abril, 13 a las 9 y 8 de la noche, y est, la serena calma de la misión se vio interrumpida por una repentina explosión en el módulo de servicio. La explosión se desencadenó por un fallo en uno de los tanques de oxígeno, lo que provocó su ruptura. Los astronautas oyeron un fuerte estruendo, seguido de una cascada de luces de advertencia. Houston, hemos tenido un problema, informó Swigert. Posteriormente, Lovell repitió el mensaje con mayor claridad. Lo que había sido un viaje hacia el descubrimiento científico en la Luna era ahora una lucha desesperada por volver a casa con vida. La explosión destruyó la fuente de alimentación principal y dañó gravemente el módulo de mando Odyssey. La tripulación perdió dos de sus tres células de combustible que generaba electricidad y su suministro de oxígeno estaba disminuyendo rápidamente. El módulo de mando diseñado para sostener a la tripulación durante su viaje a Asia y desde la Luna era ahora un cascarón que apenas funcionaba. La situación era grave. Sin un módulo de mando que funcione, los astronautas no sobrevivirían a la reentrada en la atmósfera terrestre. Cuando una nave espacial vuelve a entrar en la atmósfera terrestre, se enfrenta a un sinfín de complejidades científicas que deben gestionarse meticulosamente para garantizar un retorno seguro. Uno de los principales retos es el calor extremo generado por la fricción atmosférica. A medida que la nave espacial desciende a altas velocidades, la interacción con las moléculas de aire produce un calor intenso, alcanzando temperaturas de hasta 3.000 grados Fahrenheit. Para protegerse contra esto, las naves espaciales están equipadas con escudos térmicos, fabricados con materiales ablativos que absorben y disipan el calor, evitando que la estructura se queme. La nave espacial también debe navegar a través de las capas dinámicas y turbulentas de la atmósfera. La densidad de la atmósfera aumenta a medida que la nave desciende, provocando una rápida deceleración o resistencia aerodinámica. Esta deceleración es crucial para frenar la nave espacial, pero también somete al vehículo a inmensas fuerzas G que pueden afectar tanto a la integridad estructural de la embarcación como a la seguridad de la tripulación. Luego está el ángulo preciso de reentrada. La nave espacial debe entrar en la atmósfera en un ángulo muy específico, normalmente entre 5,2 y 7,5 grados. Si el ángulo es demasiado pronunciado, el avión podrá volar a gran altura. La nave espacial corre el riesgo de quemarse debido a un calor excesivo. Si es demasiado superficial, la nave espacial podría saltar de la atmósfera y volver al espacio. Este estrecho margen de error exige cálculos y controles precisos. Además, la comunicación con la nave espacial se convierte en un reto durante la reentrada debido a la ionización de los gases que la rodean. Esto crea un apagón de comunicaciones que dura varios minutos. Durante este periodo, el control de la misión debe confiar en órdenes preprogramadas y esperar que la nave espacial siga la trayectoria prevista. Estas complejidades científicas hacen de la reentrada una de las fases más críticas y técnicamente exigentes de una misión espacial que requieren una ingeniería precisa, una planificación cuidadosa y materiales sólidos para garantizar el éxito. En Houston, el control de la misión pasó inmediatamente del modo de exploración lunar al modo de supervivencia. El primer paso fue apagar el módulo de mando para conservar la poca energía que quedaba y trasladar a los astronautas al módulo lunar, acuario. Este módulo se diseñó para albergar a dos astronautas durante una breve estancia en la luna. Ahora, tendría que mantener a tres astronautas durante el viaje de vuelta a la Tierra, un viaje para el que no fue diseñado. El módulo lunar se convirtió en el bote salvavidas de los astronautas. Sin embargo, presentaba sus propios retos. El módulo lunar tenía una potencia limitada, agua y oxígeno, y no estaba equipado con los sistemas necesarios para una reentrada segura en la atmósfera terrestre. La primera tarea consistió en averiguar cómo hacer que el módulo lunar durara lo suficiente para llevar a la tripulación de vuelta a casa. Aquí es donde intervienen la experiencia y la rapidez mental de los ingenieros sobre el terreno, incluyendo a Ken Mattingly. Se volvió crítica. Mattingly, trabajando desde el centro de operaciones de la misión, se encargó de desarrollar una secuencia de encendido que permitiera reiniciar el módulo de mando con la limitada energía disponible. Los retos eran inmensos. Había que asignar cuidadosamente cada vatio de potencia. No había margen para el error. En el simulador, Mattingly probó varias secuencias de encendido para identificar qué sistemas eran esenciales y cuáles podían dejarse apagados para ahorrar energía. El objetivo era volver a poner en marcha el módulo de mando el tiempo suficiente para volver a entrar en la atmósfera terrestre y proteger a los astronautas durante su descenso. Cada paso tenía que ser preciso. El trabajo de Mattingly en el simulador fue fundamental para encontrar el equilibrio adecuado. Mientras tanto, los astronautas del módulo lunar se enfrentaron a sus propios retos. Los sistemas del módulo no estaban diseñados para funcionar durante el largo periodo necesario para volver a la Tierra. Los suministros de oxígeno y agua eran limitados y los depuradores de dióxido de carbono, que eliminaba el CO2 del aire, no eran adecuados para tres astronautas durante un periodo prolongado. La solución fue tan creativa como desesperada. Usando cinta adhesiva, bolsas de plástico e ingenio manual, los astronautas y el control de la misión idearon una forma de adaptar los depuradores de CO2 cuadrados del módulo de mando para que encajaran en las aberturas redondas del sistema del módulo lunar. La comunicación entre los astronautas y el control de la misión fue fundamental durante esas tensas horas. Cada decisión, cada acción, tuvo que coordinarse cuidadosamente. El trabajo en equipo entre la tripulación y los controladores de Tierra ejemplificó la lo mejor de la capacidad de resolución de problemas de la NASA. Lovell, Hayes y Swigert mantuvo la calma bajo presión y siguió meticulosamente las instrucciones de Houston. La trayectoria de la nave tuvo que ajustarse varias veces para garantizar un regreso seguro. Con el módulo lunar sirviendo de botes salvavidas, era necesario encender el motor de descenso en el momento preciso para que la nave entrara en una trayectoria que se cruzara con la Tierra. Este proceso, conocida como trayectoria de retorno libre, aprovechó la gravedad de la Luna para lanzar la nave hacia la Tierra. A pesar de la enorme presión, la tripulación ejecutó estas maniobras a la perfección. Mientras la tripulación se acercaba a la Tierra, el último reto era volver a poner en marcha el módulo de mando. La secuencia de encendido desarrollada por Mattingly y los ingenieros sobre el terreno se puso a prueba. Con la energía en un mínimo crítico, había que pulsar cada interruptor en el orden correcto, y todos los sistemas debían entrar en funcionamiento sin sobrecargar la frágil fuente de alimentación de la nave. El éxito de esta secuencia fue la prueba del meticuloso trabajo realizado sobre el terreno, y era el momento de Mattingly de asegurarse de que sus compañeros tuvieran la mejor oportunidad de sobrevivir. Por fin, el 17 de abril 1970, tras cuatro angustiosos días en el espacio, el módulo de mando Odyssey amerizó en el océano Pacífico. La misión Apollo 13, una vez destinado a la gloria lunar, se convirtió en una historia de supervivencia, ingenio y el inquebrantable espíritu humano. Pero como insinuaron las últimas palabras de Ken Mattingly, había verdades ocultas sobre la misión que nunca se han revelado del todo, verdades que Mattingly llevó consigo hasta el final. ¿Cuáles eran los peligros reales a los que se enfrentaba la tripulación y lo cerca que estuvieron del desastre? Mientras profundizamos en la confesión de Mattingly, se desvelarán todos los peligros de la misión Apollo 13, revelando los retos que iban más allá de lo que se contaba al mundo. El error tácito. ¿Qué ocurrió realmente? Mientras Ken Mattingly yacía en su lecho de muerte, el peso de este secreto se abatió sobre él. Desde hace años, había sido alabado como un héroe por su papel en la salvación de la tripulación del Apollo 13. Todavía, por debajo de los elogios, persistía un profundo sentimiento de culpa, la sensación de haber sido cómplice de un encubrimiento que el mundo debía conocer. Sus últimas palabras. Los expongo ahora. Insinuaba una verdad que había permanecido oculta durante décadas. Una verdad que, si se revela, podría cambiar la forma de recordar la misión Apollo 13. El error en cuestión se produjo en los momentos críticos, cuando la misión pendía de un hilo. Después de la explosión en el módulo de servicio, los astronautas y el equipo de control de la misión tuvieron que tomar decisiones en fracciones de segundo para estabilizar la situación y garantizar la supervivencia de la tripulación. Fue durante este frenético periodo cuando se cometió un error de cálculo, uno que casi selló el destino del astronauta. Según fuentes cercanas a Mattingly, el error tuvo que ver con la secuencia de órdenes enviadas al módulo lunar para prepararlo para su uso como bote salvavidas. En el apuro por apagar el módulo de mando y transferir las funciones críticas al módulo lunar, se ha ejecutado una secuencia incorrecta. Este error comprometió temporalmente los sistemas de soporte vital del módulo lunar, provocando una peligrosa caída de los niveles de oxígeno. La tripulación, ya bajo una inmensa presión, comenzó a experimentar síntomas de hipoxia, mareos, falta de aliento y confusión. El control de la misión se dio cuenta rápidamente de que algo iba mal. Mattingly, que había seguido de cerca la situación desde el centro de operaciones de la misión, observaron irregularidades en los datos telemétricos enviados por la nave. Los niveles de oxígeno estaban cayendo más rápido de lo previsto y las voces de los astronautas, normalmente tranquilo y controlado, empezó a mostrar signos de tensión. Fue un momento escalofriante, una toma de conciencia de que la situación se estaba descontrolando. Los ingenieros y controladores de vuelo mantuvieron frenéticas discusiones. Se tomó la decisión de invertir la secuencia de mando y redirigir la energía para estabilizar los sistemas de soporte vital. Fue una jugada arriesgada, ya que cualquier consumo adicional de la limitada potencia del módulo lunar podría tener consecuencias catastróficas. La inversión funcionó, pero el daño ya estaba hecho. Las reservas de oxígeno de la tripulación eran ahora críticamente bajas y el margen de error se había reducido a casi nada. Mattingly era plenamente consciente de lo cerca que habían estado del desastre. Lo sabía si no se hubiera detectado la situación a tiempo. La tripulación podría haberse asfixiado en cuestión de horas. La gravedad del error le pesaba, pero se decidió mantenerlo en secreto. La NASA, ya sometida a un intenso escrutinio público, no podía permitirse otro fracaso después de la tragedia del Apolo 1, donde tres astronautas perdieron la vida en un incendio previo al lanzamiento. Reconocer tal error no solo habría puesto en peligro el programa espacial, pero también ha hecho tambalearse la confianza pública en la capacidad de la NASA para enviar seres humanos a la luna y traerlos de vuelta sanos y salvos. El error se borró discretamente de los registros oficiales. Se ajustaron los datos de telemetría y el incidente nunca se mencionó en ninguno de los informes posteriores a la misión. Se informó a los astronautas, pero ni siquiera ellos estaban plenamente informados de la magnitud del peligro al que se enfrentaban. Al mundo. Apolo 13 siguió siendo una historia de triunfo sobre la adversidad, una narración cuidadosamente elaborada para que la misión fuera recordada como el mejor momento de la NASA. Con formato, sin embargo, el error quedó en un doloroso recuerdo. Siempre había sido meticuloso en su trabajo, conocido por su atención al detalle y su capacidad para mantener la calma bajo presión. El hecho de que semejante error hubiera ocurrido bajo su vigilancia le atormentaba. A lo largo de los años, repitió los acontecimientos del Apolo 13 en su mente, preguntándose qué habría pasado si las cosas hubieran ido de otra manera, si el error hubiera pasado desapercibido o si la inversión hubiera fracasado. Pensar que podía haber sido en parte responsable de la muerte de sus compañeros era insoportable. A medida que la salud de Mattingly comenzó a declinar, empezó a sentir un deseo irrefrenable de aclarar las cosas. En sus últimos días, se confió a un amigo íntimo y expresó su deseo de revelar lo que realmente había sucedido durante el Apolo 13. La gente me considera un héroe, dijo, pero no conocen toda la historia. Hay algo que necesito sacar de mi pecho antes de que sea demasiado tarde. Las consecuencias. La confesión de que un error crítico durante la misión Apolo 13 se había ocultado durante décadas. Desafió la narrativa heroica que había quedado grabada en la historia. A medida que se iban conociendo los detalles del error y el posterior encubrimiento, las reacciones oscilaron entre la incredulidad y la indignación. Las palabras de Mattingly suscitaron un debate sobre la transparencia, ética y el verdadero legado de una de las misiones más célebres de la NASA. Dentro de la NASA, la reacción fue de incomodidad e introspección. La agencia espacial, que se había enorgullecido de su compromiso con la transparencia y la integridad científica, se enfrentaba ahora a un duro golpe para su credibilidad. Los altos funcionarios se vieron obligados a enfrentarse a la realidad de que una decisión tomada hace más de 50 años amenazaba ahora con socavar la confianza que el público había depositado en la NASA. La agencia emitió rápidamente un comunicado en el que reconocía la confesión de Mattingly y prometía una revisión completa de las circunstancias que rodearon el encubrimiento. Para los hombres y mujeres que habían trabajado en la misión Apolo 13, la revelación de Mattingly fue especialmente dolorosa. Muchos habían dedicado toda su carrera al éxito del programa espacial. La idea de que ahora se cuestionaban sus esfuerzos era difícil de aceptar. Algunos de los antiguos colegas de Mattingly expresaron un sentimiento de traición, sintiendo que su decisión de revelar la verdad tantos años después había empañado lo que antaño se consideraba un brillante ejemplo de trabajo en equipo y resolución de problemas bajo presión. Sin embargo, otros vieron la confesión de Mattingly como un acto de valentía. Argumentaron que al presentarse con la verdad, Mattingly había defendido los mismos principios que defendía la NASA, honestidad, responsabilidad y la búsqueda del conocimiento. Estas voces subrayaron que, aunque el encubrimiento pudo estar justificado en su momento, la decisión de revelar la verdad era igualmente importante para garantizar que las futuras generaciones de exploradores espaciales pudieran aprender de los errores del pasado y construir sobre ellos. Cuando el polvo se asentó, el impacto en el legado de Mattingly se convirtió en tema de intenso debate. Durante décadas, Mattingly había sido celebrado como uno de los héroes anónimos del Apolo 13, un hombre cuya rapidez mental y conocimientos técnicos habían contribuido a que los astronautas regresaran sanos y salvos a casa. Ahora, su legado estaba siendo reexaminado a la luz de su confesión final. Lo veía como un héroe imperfecto, alguien que había tomado una decisión difícil en circunstancias extraordinarias, pero que al final había optado por confesar. Otros creían que su confesión disminuía sus logros, ensombreciendo sus contribuciones a la misión. A largo plazo, la revelación de Mattingly ha obligado a reevaluar cómo se recuerda la misión Apolo 13. Aunque la misión seguirá siendo sin duda un brillante ejemplo de la resistencia humana y el poder del trabajo en equipo, la historia es ahora más matizada. El error que se encubrió y la decisión de mantenerlo oculto demuestran que incluso los éxitos más celebrados suelen venir acompañados de historias no contadas y dilemas éticos. A medida que los historiadores y estudiosos revisan los acontecimientos de Apolo 13, ahora tendrán que enfrentarse a las complejidades de la misión de una forma que no era posible antes de la confesión de Mattingly. Las cuestiones éticas más generales planteadas por el encubrimiento también siguen resonando. ¿Fue correcto que la NASA ocultara el error? ¿Teniendo en cuenta lo que estaba en juego en la Guerra Fría y el frágil estado del programa espacial en aquel momento, o debería haber prevalecido la transparencia? ¿Aún a riesgo de dañar la confianza pública y poner en peligro futuras misiones? No es fácil responder a estas preguntas, pero son cruciales para comprender las responsabilidades que conllevan los grandes logros, sobre todo en campos tan importantes como la exploración espacial. Las últimas palabras de Mattingly también han suscitado un debate sobre el papel de los individuos en la configuración de la historia. Al elegir revelar la verdad al final de su vida, Mattingly se aseguró de que su legado no fuera ni totalmente heroico ni totalmente defectuoso. Su confesión pone de relieve el elemento humano que hay detrás de los éxitos técnicos del programa espacial, recordándonos que las personas que hacen la historia a menudo se enfrentan a decisiones difíciles y cargas que no siempre son visibles para el público. En los próximos años, la historia del Apollo 13 probablemente seguirá inspirando, pero lo hará con una nueva comprensión de los retos y dilemas éticos que formaban parte de la misión. La decisión de Mattingly de exponer el error, incluso después de tantos años, subraya la importancia de enfrentarse a la verdad, por difícil que sea. Mientras el mundo reflexiona sobre su vida y su revelación final, el legado de Ken Mattingly perdurará no sólo como héroe de Apollo 13, sino como un hombre que, en sus últimos momentos, decidió decir la verdad que llevaba mucho tiempo oculta. El complejo legado de Ken Mattingly. La vida y la carrera de Ken Mattingly son un ejemplo del profundo impacto que un individuo puede tener en la historia, especialmente en momentos de crisis. Como astronauta del Apollo 13, Mattingly desempeñó un papel fundamental en una de las misiones más difíciles de la NASA. Después de todo, ayudó a traer a casa sanos y salvos a sus compañeros después de que una explosión a bordo pusiera en peligro sus vidas. Sus conocimientos técnicos, calma bajo presión y dedicación a la misión le valieron un lugar en los anales de la historia de la exploración espacial. Todavía, la confesión final de Mattingly, sus últimas palabras, los expongo ahora. Añadió un nuevo e inesperado capítulo a su legado, que cambiará para siempre la forma en que le recordamos a él y a la misión Apollo 13. El legado de Mattingly es innegablemente complejo. Por un lado, era un héroe. Un astronauta que, a pesar de haber sido puesto en tierra pocos días antes del lanzamiento, siguieron profundamente implicados en la misión y aportaron contribuciones decisivas desde el terreno. Su trabajo en el simulador, desarrollar la secuencia de encendido que permitiría reiniciar el módulo de mando, contribuyó decisivamente al regreso de la tripulación del Apollo 13, sin superspicacia y determinación. La misión podría haber acabado en tragedia. Este aspecto del legado de Mattingly siempre será recordado y celebrado como un brillante ejemplo del ingenio humano y del espíritu de perseverancia. Pero no se puede exagerar la conmoción que causaron las últimas palabras de Mattingly. Para un hombre que había pasado su vida defendiendo los valores de integridad y excelencia, su confesión final fue a la vez una revelación y un ajuste de cuentas. Puso en tela de juicio la versión idealizada de la misión Apolo 13 y sacó a la luz las imperfecciones humanas que se ocultaron cuidadosamente al público. Esta confesión ha suscitado un amplio debate y reflexión. Nos obliga a enfrentarnos a la incómoda realidad de que incluso nuestros logros más célebres pueden estar construidos sobre cimientos de secretismo y compromiso. Más que nada, el legado de Mattingly es a la vez heroísmo y humildad. Fue un hombre que logró grandes cosas, pero que también reconoció la importancia de la verdad, incluso cuando era difícil enfrentarse a ella. Eligiendo revelar el error y el posterior encubrimiento, Mattingly se aseguró de que su historia, y la historia de Apolo 13, se contaría en su totalidad con todas sus complejidades y contradicciones. ¿Considera a Ken Mattingly un héroe americano y mundial? ¿O como un denunciante que debería haber mantenido la boca cerrada? Dinos en los comentarios en qué bando estás. Nos encantaría saberlo. Por ahora, sin embargo, nos vamos de aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.